A ver, amigos míos, mira, mira, rapidito, buenos días, un besote. Hace unos días el periódico Granma formó tremenda payasada, cogió dos fotos ahí de estantes vacíos en mercados de Estados Unidos y puso, pero el grito en el cielo, ya tú sabes, ¡Miren! ¡Miren al imperio! ¡El país del consumismo con desabastecimiento! ¡Ah, todo esto es un artículo de una tal Noria Barbosa León! Noria, qué artículo más mediocre el tuyo, mamá. Lo tuyo es periodismo para guanajos. Por este tipo de periodismo es que Cuba es el juanete de una jicotea con anemia. Porque no es un periodismo para informar con honestidad, no, es para engañar al pueblo miserablemente. Pero hoy, Noria, mira, hoy tú te vas a acordar hasta del día en que naciste. Prepárate que voy para ti. Para nadie es un secreto que hay una crisis mundial con los contenedores y la distribución de productos y materias primas. Eso lo sabe Malanga, Noria, y no es culpa de Estados Unidos. Es una situación global producto de la pandemia que afecta a Europa, China, Australia, Rusia, Tutti, Limondele. Noria escribe este pequeño articulito con toda la propaganda esa que le gusta a la Ñico López, a PCC, a Raúl, a Canel. Pero esta mujer y el periódico drama lo que están tratando de hacer es justificar el desastre cubano. Ese es el punto, justificar el desastre cubano. Si Estados Unidos tiene desabastecimiento. Nosotros, por supuesto que también. Noria, Noria, mírame a los ojos. El poco pollo que ustedes les dan a los cubanos se los vende. Estados Unidos, Noria, respétense un poquito de ese Estados Unidos vacío, desabastecido. Este profesor, este lazo ese, mandó hace poquito para Cuba siete toneladas de leche en polvo con el humillante cartel de leche sí, bloqueo no. No es fácil. Respeten si no sean tan ingratos que ustedes están comiendo de la mano de Estados Unidos mientras se venden como concubinas a Rusia y a China. Pero ahora mira, ahora espérate un momento, Noria, para que ya te... Quiero darle a los cubanos datos reales. Datos reales sobre economía global y sobre cómo se ha comportado el planeta durante la pandemia para que vean que nada justifica el desastre que tiene la isla. A ver, mira, basta ya del cuento de la buena pipa. Los países más libres y con más libertad económica crecen el doble y el triple que los países reprimidos. Te voy a poner un ejemplo rápido. La Fundación Heritage en su informe de 2021 sobre libertad económica. Un informe que evalúa a 178 países. Entre los 10 países con más libertad económica están Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Irlanda, Taiwán, Dinamarca, Canadá. Compara estos países con los que están en los últimos puestos de la lista, que son países totalitarios, países represores, sin derechos humanos. Me refiero a Cuba, Venezuela y Corea del Norte. ¿Dónde vive mejor la especie humana, Noria? ¿En Taiwán o en Cuba? ¿En Dinamarca o en Venezuela? ¿En Canadá o en Corea del Norte? Mira, moraleja súper rápida para personas inteligentes. Países con democracia y libertad económica son países amigos del ser humano. Hacen que la gente prospere. Ahora, países con represión y estado totalitario son enemigos del ser humano. Destruyen al individuo y destruyen a la familia. Pero mira, vamos a los datos, Nuria, porque dato mata relato. Cuando los países más libres tienen un PIB per cápita hasta ocho veces más grande que el PIB per cápita de los países totalitarios. Incluso durante esta crisis, fíjate tú, en 2021, este último año, con toda esta crisis, según datosmacro.com, Canadá tuvo un PIB per cápita anual de 50.710 dólares. Ahora vamos a Corea del Norte. El último PIB per cápita que recoge datosmacro.com de Corea del Norte es de 2017. Después de eso, Corea del Norte es de un pantano, no ha mostrado más datos. Tú sabes, el secretismo de estas sociedades. Pero en 2017, el PIB per cápita de los norcoreanos era de 689 dolaritos al año. Al año, 73 veces menos que Canadá. Pero mira, el último PIB per cápita que se tiene de Cuba, en datosmacro.com, es de 2020. Dice que, dice que, vaya, dice que 9.481 dólares. Número que es falso, esos 9.481 dólares, eso es falso, porque la miseria en Cuba es brutal. Y además, este dato tiene truco, porque con el peso cubano devaluado, con la inflación, con el precio del dólar súper disparado, con el mercado negro y con todas las locuras y chapucerías de la isla, el verdadero PIB per cápita en Cuba, según estimaciones de varios economistas, ronda los 300 dólares con 96 centavos. 300 dolaritos con 96 centavos. Pero bueno, aún inflando los números, dando datos falsos, aún así, es 5 veces menos que Canadá. O sea, Nuria, que no ganan, ni diciendo mentira ustedes. Vale, ni diciendo mentira, narizonzona de Pinochón, así ni eso, ni así ganan ustedes. Moraleja súper rápida para personas inteligentes. Canadá, país libre, muy por encima de Cuba y Corea del Norte, dictaduras militares totalitarias. Ahora, vamos para los salarios. En los países con más libertad económica y democracia, el salario es 11 veces superior al salario de los países represores. Ejemplo, 2021, el año pasado con la crisis Taiwán. Te pongo el ejemplo de Taiwán porque China trata de pisar a Taiwán todo el tiempo. En 2020, el Ministerio de Trabajo de Taiwán anunció que a partir del 1 de enero de 2021, el salario mínimo de Taiwán iba a ser de 820 dólares americanos al mes. 820 dólares al mes, o sea, 9.840 dólares al año. En Australia, el salario mínimo es 2.344 dólares al mes, 23.404 dólares al año. ¿Vieron? Estos son países con libertad. Miren los salarios. Más bajito, más alto, pero miren los salarios. Ahora vamos para Venezuela. Según la tasa del Banco Central de Venezuela, el salario mínimo es de 2 dólares con 16 centavos. 2 dólares con 16 centavos, Nuria. Eso es algo surreal. Da risa. Es una payasada. En Cuba, vamos a Cuba. Con este último aumento de salario, el salario mínimo es de 2.100 pesos, que eso es 87 dolaritos al mes. 87 dolaritos al mes, 1.044 dolaritos al año. O sea, atiendan para acá. Un cubano gana en un año menos de la mitad de lo que gana un australiano en un mes. Y en el caso de Taiwán, el salario mínimo mensual, 820 dólares, es 10 veces superior al salario cubano. Taiwán, que a pesar de tener grandes conflictos con el imperio China, es un país con democracia, con libre mercado, y por eso su gente vive mejor que en Cuba. Cuba, que también tiene grandes conflictos con el imperio Estados Unidos, pero como es todo lo contrario a Taiwán, Cuba es pobre, Cuba es miserable. ¿Por qué? Porque Cuba es una dictadura sin libre mercado. Ven, cubanos. ¿Ves, Nuria? ¿No lo acabas de entender? Oye, mira, matemáticas simples para personas inteligentes. Lo estoy explicando de la manera más simple posible. La riqueza y la prosperidad de un país es directamente proporcional a su libertad, a su nivel de democracia, a su libertad para hacer negocios, para comerciar. Cubanos, no se dejen engañar más con la muela visca del imperio malo que roba, que chupa. Nadie los roba y los chupa tanto a los cubanos como la familia Castro y Canel. Mira, además, te lo voy a demostrar con la misma Cuba. Cuba antes del 59, a pesar de todos los problemas que tenía, era más democrática y tenía más libertad económica que esta Cuba de hoy y, en consecuencia, aquella Cuba de 1959 era mil veces más próspera, más rica y más desarrollada que esta Cuba de 2022 que tiene niños presos y que anda mendigando leche en polvo. Matemáticas simples para personas inteligentes, señores. En el 59, el dólar y el peso cubano estaban a uno por uno en los billetes. Martí y Washington tenían el mismo valor. Hoy en Cuba el dólar está a 80 y 85 pesos. Canel y los Castro han logrado que Martí valga 85 veces menos que Washington. Han destruido a Cuba en lo físico y en lo espiritual. Estos dinosaurios, aparte de mediocres, lo que pasa es que ya son muy descarados, son muy rastreros, ¿tú me entiendes? Hablan de Estados Unidos, pero son tan inferiores que no han sabido ni siquiera cómo dirigir y organizar a una isla pequeñita de solo 11 millones de personas. Estados Unidos tiene 50 estados, una población total que ronda los 332 millones de personas. El estado más grande de Estados Unidos es California. Tiene 39,5 millones de personas, tres veces y medio la población de Cuba. Y si fuera un país, California sería la sexta economía del mundo. Respétense, dinosaurios, ustedes son tan inferiores que lo único que han hecho es depredar a Cuba a punta de fusil y calabozo. Cogieron a Cubita la Bella, la perla del Caribe y la han exprimido tanto que lo que hay ahora parece un guajacón en una palangana. Ahora, 6 estados norteamericanos tienen más o menos la población de Cuba entre 9 y 12 millones. Nueva Jersey, Michigan, Carolina del Norte, Georgia, Ohio, Illinois. Los 6 superan 100 veces a Cuba en todo. Respétense, dinosaurios que ustedes son unas criaturas chapuceras e inferiores. Ahora, ahora seguro, espérate, ahora seguro me sale Nuria y me dice o Nuria o algún defensor del régimen, tú sabes, no, seguro salen y me dicen en Estados Unidos hay 40 millones de pobres. Pues miren, baboso, 40 millones de pobres, no, prepárense, que ahora viene 40 millones. Es el 12 por ciento, el 12 por ciento de la población total de Estados Unidos, 332 millones. O sea, Estados Unidos tiene al 12 por ciento de su población en la pobreza. Pero, ¿qué por ciento de los 11 millones de cubanos viven en la pobreza en la isla? Cuba es el único país de América que no publica índice de pobreza por descarada, porque sabe, sabe. Pero, según la doctora Marlene Azor Hernández, la pobreza en Cuba puede llegar hasta el 51 por ciento, lo dice en un artículo llamado Cuba, la manipulación del índice de la pobreza. Incluso en internet ya está editada. Pero en el 2013, cuando se filtró la conferencia del economista Juan Triana, la conferencia aquella que el tipo le da un minín, el tipo dijo que el 60 por ciento de los cubanos estaba en la franja de la pobreza. Pero bueno, no vamos a ver esta parte porque no pude conseguir el video, porque ya está en internet, ya lo tienen editado. Vamos a tomar el dato de la doctora Marlene. 51 por ciento de pobreza en Cuba, es más de la mitad del país, más de 5 millones y medio de personas pobres, en una islita de 11 millones. El 51 por ciento de pobres para el tamaño y la población de Cuba es cuatro veces superior al índice de pobreza que hay en Estados Unidos. Si Estados Unidos tuviera el 51 por ciento de pobres que tiene Cuba, fuera más de 166 millones de personas pobres. respétense dinosaurios, respétense que hoy los cubanos que no son pobres en la isla es porque tienen un familiar en Estados Unidos o en países capitalistas. Ustedes andan a la cara, Noria, Noria. Ustedes no han sabido alimentar a 11 millones de personas y hablan de Estados Unidos y del mundo, viviendo y necesitando a Estados Unidos más que a nadie y al mundo, más que ustedes son unos parásitos. 11 millones. En el 59 ustedes cogieron un país rico con 6 millones de personas para lo único que ha servido el proceso revolucionario es para parir otros 5 millones de pobres y empobrecer a los 6 millones que había, que eran personas prósperas. Ustedes son la peste. ¿Que el planeta Tierra hoy tiene una crisis económica? Es cierto, sí, es cierto. ¿Que los países democráticos tienen hoy una situación delicada? Es cierto, sí, 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 sí. Pero espérate, esos países democráticos tienen futuro. Estados Unidos tiene futuro. Noruega tiene futuro. Francia tiene futuro. Tienen proyectos de vida. No se comparan ni remotamente con Cuba. Precisamente de Cuba ahora mismo, los cubanos están tratando de escapar hacia esas democracias. ¿Ok? Entonces, moraleja para personas inteligentes rápidas. Esas democracias son 100 veces mejores que Cuba con todos los problemas que puedan tener. Ya les digo, mira, el problema de Nuria y de estos dinosaurios es que tienen la realidad enfrente, pero eligen ser descarados, descarados así a drede y a costa del dolor del pueblo cubano. Para terminar, mira, para terminar, Nuria, esto que les voy a decir ahora les va a romper todos los esquemas. Prepárate, prepárate, que ya esto es el final. Ahora sí que se te secó el picadillo. El otro día yo estaba viendo un documental del medio alemán Deutsche Welles. Se llamaba el documental ¿Cómo sobreviven los pobres en Estados Unidos? El documental empieza en San Diego, con María, una mujer pobre de 54 años. María, pobre, tenía una camioneta Toyota gigante. Era pobre porque no tenía casa. Vivía en esa camioneta. Pero María trabajaba y ganaba 1.700 dólares al mes. Ahí yo me pregunté, coño, coño, ¿qué pobre en Cuba tiene un camionetón Toyota de miles y miles de dólares? ¿Y qué pobre en Cuba gana 1.700 dólares al mes? Pero después en el documental te presentan un caso de pobreza más extrema, mucho más extrema que la de María. Una familia con dos hijos que vive en los Apalaches. Los Apalaches, la región más pobre de Estados Unidos. Los dos padres de esta familia estaban desempleados y recibían 1.200 dólares mensuales en conceptos de ayuda social y cupones de comida. De hecho, esto que grita Nuria y los dinosaurios, en Estados Unidos hay 14 millones de pobres. Es porque esa es la cantidad de personas a la que el gobierno norteamericano les da cupones de comida a 40 millones de personas. Esto quiere decir que los países con libertad, caballeros, son tan superiores que incluso es preferible ser pobre en esos países antes que vivir en Cuba. Los pobres en Estados Unidos viven mil veces mejor que el 90% de los cubanos. La ayuda que Estados Unidos le da a estos padres desempleados, por ejemplo, 1.200 dólares al mes, supera, supera el salario mínimo de los cubanos de todo un año. Tú juntas todo el salario de los cubanos durante un año y son 1.044 dólares, mucho menos que los 1.200 dólares que le dan a estas familias. Al año, Estados Unidos le da a estas familias, juntando todos los años esos 1.200 dólares, les da al año 14.400 dólares. Los cubanos tienen que trabajar 13 años para llegar a ganar 14.400 dólares. Entonces, repito, abran la guataca, dinosaurios. Nuria, mira, escucha para acá, mami, mira, escucha, escucha. Los países con libertad, te lo repito, son tan superiores que incluso es preferible ser pobre en esos países antes que vivir en Cuba. Los pobres en Estados Unidos viven mil veces mejor que el 90% de los cubanos. Los pobres en Estados Unidos viven mejor que tú, Nuria. Mejor que tú. Así que dense un respetón que ustedes son, se lo repito, criaturas inferiores que solo se mantienen a golpe de fusil y calabozo y niños presos. A mis hermanos en Cuba, a la gente de a pie, mira, aquí tienen información real, aquí les doy datos reales, hechos reales, casos reales para que esta gentusa no los engañe ni los manipule. ¿Ok? Hasta la próxima. Besito. Besito.